Para poder aplicar el modelo centrado en el paciente, ¿qué es lo que trabajamos? Trabajamos muchísimo la competencia profesional basada en la práctica, basada en la evidencia, o sea, en la formación de los profesionales, en el crecimiento profesional y la práctica basada en la evidencia, en la comunicación, el trabajo en equipo, el empoderamiento del paciente, al final el paciente es responsable de su salud y lo que hemos de hacer es que si por desgracia tiene que venir al hospital y estar ingresado por un problema de salud, pues ayudarle a que él mismo vaya adquiriendo aquellas habilidades y competencias para que sea lo máximo autónomo posible. Dicho esto, trabajamos muchísimo con enfermeras con alta capacitación, con alta capacidad de trabajar en un equipo multidisciplinar que son gente experta y potente y que el paciente nos vea como un equipo integrado y que todos vamos en el mismo camino. Nuestro modelo profesional se centra sobre todo en el ámbito de la asistencia directa del paciente. Es un modelo en el cual lo que buscamos es la excelencia en las curas, la mejora continua y la inseguridad en todo lo que hacemos de cara al paciente. Para esto nosotros tenemos unos planes de curas estandarizados, que también son muy individualizados, en función de la necesidad de cada paciente y que nos ayudan a evaluar todo lo que hacemos en ese paciente y hacer una propuesta de mejora continua para mejorar nuestra asistencia. La enfermería en el ámbito hospital es el puntal, o sea, es lo que aguanta la comunicación y la integración de todos los equipos que interaccionan con el paciente. Y a la vez es el referente para el paciente. Es verdad que el paciente ve en el médico, aquella persona que lo diagnostica, lo opera y tal, pero al final la enfermera es la que lo cuida, la que lo hace autónomo, la que la acompaña en ese proceso y es quien armoniza ese proceso. Precisamente el hospital clínico tiene unas líneas de trabajo muy concretas de roles avanzados a enfermeros, que son enfermeras que toman sus decisiones, tanto las de rol avanzado como las asistenciales generalistas expertas, pero dando esa autonomía dentro del equipo. Trabajamos por protocolos, por procedimientos, por PNTs, con lo cual esto también requiere una preparación profesional de esta enfermera. Podemos diferenciar tres roles. Prácticamente el asistencial, que es lo que os comentaba, en el hecho de buscar esta seguridad y esta excelencia, con una autonomía a la hora de la toma de decisiones en todo lo que es relacionado con las curas y los cuidados de los pacientes. Luego tiene un ámbito más docente. Somos un hospital universitario en el que nuestra obligación es enseñar a todos los nuevos profesionales que vengan y ser profesores, si el profesional que tenemos quiere. Y por otro lado es el ámbito de la investigación, la investigación relacionada con todo lo que es los cuidados. Vamos dando pequeños pasos, pero poco a poco vamos evolucionando en ese sentido. Los retos principales que tiene la enfermería de nuestro hospital en estos momentos, yo os diría, continuar avanzando en su crecimiento profesional, o sea, constante actualización de conocimientos, actualmente tenemos diferentes vías y accesos, gracias a redes, gracias a toda la informatización, ampliando su capacidad técnica, manteniendo e incrementando su capacidad humana, o sea, no hemos de olvidar que trabajamos con mucha tecnología, pero el paciente lo que quiere es que haya alguien al lado que le dé ese toque humano, que lo acompañe, que sea capaz de expresar sus dudas y que alguien le responda o le guíe hacia dónde ha de ir, la cercanía, la humanización, y a nivel de enfermería la competencia continua, o sea, no te puedes parar porque en el momento que te paras caducas, entonces es muy importante que uno mismo se ponga como objetivo la competencia, el incremento competencial continuo. Yo pienso que los retos que tenemos actualmente se basan principalmente en la confianza en todo lo que hacemos, como disciplina enfermera, que nos sirva de alguna manera a compartir todas aquellas experiencias que vamos adquiriendo, y que en el conjunto de todas estas experiencias nos sirva para construir una enfermería mejor, una disciplina mejor y en general un hospital mejor. La continuidad asistencial que hacemos en el hospital con la primaria, precisamente en el clínico, el clínico no es solo el edificio clínico, tenemos equipos sanitarios nuestros que trabajan en la zona Caisbe, que le llamamos, que también incluye la primaria y la atención comunitaria, por lo tanto la comunicación es fluida, tenemos diferentes herramientas también tecnológicas, que hace que los de la primaria puedan entrar en nuestra historia clínica y nosotros en las de la primaria nos comunicamos habitualmente en los equipos asistenciales y cualquier protocolo o procedimiento siempre implica la información al alta y la continuidad asistencial, o sea, trabajamos muy unidos. La enfermera del futuro será una enfermera que de una manera progresiva irá buscando la especialización o la subespecialización en algunos ámbitos muy concretos, cuando empiezan, buscamos un ámbito más generalista, conocer a nivel general todos los hospitales, toda la enfermedad, todos los ámbitos de actuación, pero progresivamente se irá subespecializando en algunos ámbitos más concretos de su interés y sobre todo basado en lo que es la asistencia, la docencia y la investigación, que son los tres cámaros, los tres puntales a los cuales nos tenemos que ir dirigiendo de una manera progresiva. El futuro de la enfermería pasa por saber hacer, cada vez con más complejidad, saber ser, o sea, comportarse como un profesional de alto nivel cualificado, humano, y saber estar. Por lo tanto, entran en combinación conocimientos, habilidades, destrezas y aspectos incluso éticos y personales que han de acompañar a que era buena profesional. Las TICS es un ámbito en el que de una manera muy importante tenemos en cuenta, porque actualmente toda la asistencia se basa en el registro de datos, y este registro de datos es lo que nos da toda la información necesaria para prestar una mejor atención a nuestros pacientes. Actualmente en el Hospital del Viche, por ejemplo, tenemos cuatro grandes aplicativos, la CELA, SAP, Silicon y Centricity, que son indispensables para nuestra asistencia diaria a los pacientes. TICS Gracias.